Estamos acá para hacer entrevistas con mi compañera Evangelina Ramallo y vamos a hablar de algo fundamental, que es el agua y la sanidad. Estamos tomando agua realmente potable en distintas regiones del país, hay diferentes cuestiones y a eso vamos. ¿Qué tipo de consecuencias pueden generar en la salud? Nos estaba interesando ya desde antes de comenzar la entrevista, así que recibimos al invitado. Diego Castañaro, coordinador del Centro de Estudios y Observatorio de Políticas Públicas. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por darnos este espacio. Bueno, dice la información, el 10% de la población está en riesgo de ser contaminada por el arsénico contenido en agua. ¿Qué significa? Es mucho porcentaje de gente que es el arsénico en agua. Es muy alto, es un metal que cuando nació la cordillera de los Andes, las cenizas se esparcieron en casi todo el territorio argentino, básicamente en las provincias aledañas a la cordillera, pero bueno, llegan hasta el 80% de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba. Recién ahora estamos tomando conciencia cierta del peligro que puede traer esto. Claro. El acre, que es las enfermedades que están asociadas al consumo de arsénico, pueden llegar a traer problemas muy severos si se consumen durante mucho tiempo y en forma regular. Cáncer de pulmón, de hígado, problemas en los riñones también. Exacto. Hay ciudades, por ejemplo, Libertad, en el Chaco, que excede en mucho el porcentaje de arsénico que podemos beber. Según la OMS y el Código Alimentario Argentino, el 0,01 miligramos por litro es tolerable. Hay ciudades, hay lugares donde estamos hablando del 0,80, es muchísimo. Entonces, eso se soluciona con filtros, los filtros tradicionales, y haciendo análisis de laboratorio físico, químicos y bacteriológicos. Entonces, localidades de la provincia de Buenos Aires también, Tristan Suárez, están muy comprometidas en el conurbano, y sobre todo las primeras napas donde hacemos los pozos. Ustedes bien saben que en la mayoría de la Argentina todavía tenemos alimentación por pozo de agua. Entonces, la verdadera solución, por un lado, es hacer el análisis físico, químico y bacteriológico del agua, que no estamos acostumbrados a hacerlo. Ahí pedimos ayuda a los municipios, al INTI, a organismos públicos nacionales, pero también lo importante, lo trascendente, son las obras que está encarando el Gobierno Nacional para terminar definitivamente con esto. A ver, pongo como ejemplos. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, tienen un buen indicador que es el envejecimiento poblacional. Vos tenés que el 24% de la población de la ciudad de Buenos Aires y de Mar del Plata es mayor de 60 años. Eso quiere decir que hay buena salud, hay buenos empleos, pero sobre todo buen acceso al agua por la red de agua corriente. Ahora, cruzas la General Paz y eso se derrumba. ¿Por qué? Porque tenemos agua de pozo. Yo vivo en Escobar, tengo agua de pozo. No le podemos pedir a los municipios que hagan estas obras que son muy caras. Por ejemplo, el municipio de Escobar tiene un presupuesto de 1.200, 1.400 millones de pesos. Las obras que encara el Gobierno Nacional y Provincial para la red de agua y de cloacas es de 14.000 millones de pesos. No podemos pensar que eso pueda hacerlo un municipio, ¿verdad? Entonces, por primera vez, se está interviniendo fuertemente en solucionar este tema. Hay zonas del país que tienen cierta facilidad de encontrar el arsénico en mayor cantidad en su agua. ¿Está establecido en algunas regiones un mayor riesgo de este tema? Sí, decía, bueno, el Chaco es un problema severo y lo es en San Luis también y en San Juan, Mendoza, por esta cuestión de las cenizas volcánicas que cayeron hace millones de años. Pero Argentina es paradigmático esto en el mundo cuando se hacen congresos sobre la calidad del agua bueno, la gente que entiende de esto, los científicos y demás se alarman. No pueden creer que sigamos vivos en algunos lugares. Exactamente. Y sobre todo, perdón, cuando ves a gente de campo que está con las manos curtidas, la piel curtida, ese es un síntoma de arsénico. Entonces, o los pozos más profundos y tratamiento con los filtros o esta solución a más mediano y largo plazo que son las redes de agua segura. ¿De qué filtro estamos hablando? Porque hace poco yo llamé para mi casa, vivo en Tigre también, vino un señor de una, claro, cerquita de zona norte, vino un señor con un medidor, me mostró, le puso un químico al agua, me dice, esto estás tomando, casi me muero, vi todo amarillo. El filtro me salía a 5 mil pesos el más barato. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Es ese filtro el que tiene las piedritas adentro, el que se pone al lado de la canilla? Pero es muy caro eso. Es muy caro, por eso parte de las políticas públicas también tendrán que ver con facilitar esos filtros para las poblaciones más vulnerables. No todos tenemos acceso a ese tipo. De hecho, no lo compré, sigo tomando el agua amarilla, o tomando agua, por supuesto, comprando algunos bidones. Y hablando de poblaciones vulnerables, también tenemos lo que sí la OMS tiene fuerte intervención, la Organización Mundial de la Salud, en aquellas poblaciones que no tienen ni siquiera perforación, ni siquiera posibilidades de tomar un agua dudosa. Entonces, hay bolsones donde por ahí hay una perforación y cinco casillas alrededor. O en el delta, o en lugares cercanos a ríos donde directamente toman el agua del río. Entonces, ¿qué procura la Organización Mundial de la Salud? Hervirla, clorarla, para tener agua más segura. Ahora, cuando estamos hablando de minerales, el clorarlo y el hervirlo no sirve. O sea, contra el arsénico, ese tipo de situación cuando uno hierve para matar bacterias o otras cosas. Matás la bacteria, pero el arsénico no. Es más, si vos hervís y, digamos, eliminás un poco de agua al hervir, la concentración de arsénico aumenta. Es mayor. Es mayor. Entonces, perdón. Este es un problema que no es nuevo, ¿no? No, no, no. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. Desde que nació la Cordinciera. Es una licencia, ¿no? A asumir este problema, ¿no? Yo recuerdo unos casos en la provincia de Entre Ríos, en municipios donde los vecinos han denunciado hechos como esta, situaciones como esta. Y la tendencia es a negarlo. Exacto. A ver... Está mintiendo, directamente. A intentar llevar tranquilidad a la población diciendo que no hay problemas en el agua, que el agua es potable. No hay otra cosa que esa, que justamente la Organización Mundial de la Salud dice sensibilizar, comunicar, investigar y ocuparse o aplicarse. Y me parece bien que justamente se trate el tema de realizar obras que verán mis nietos con felicidad, sobre todo por tener acceso a agua segura. Es notable que estamos hablando de esto porque, de hecho, hay pueblos enteros con enfermedades, ¿verdad? Exacto. Están en estudio por enfermedades en las napas. Bueno, sabemos que van a estar atentos a eso. ¿Y qué les decimos a la población, entonces? No preocuparlos, como decimos acá en la mesa, sino ocuparnos. Entonces, hacer análisis físicos y químicos del agua que tomamos. ¿Eso es pedirle a la municipalidad que lo haga? Pedirle a la municipalidad, sobre todo, claro, el gobierno de vecindad es a quien más fácil podemos recurrir. Seguro. Entonces, hacer asociaciones de vecinos para, por ahí, nuclearnos y tener ese análisis físico-químico que salga más barato. Porque, digo, no siempre, digo, ni es accesible ni es fácil, pero el INTI, por ejemplo, lo hace, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hay muchos organismos que se ocupan. Bien. No hay que ocultarlo, hay que ocuparse. Bien, de eso se trata, de hablar claramente. Diego Castañaro, coordinador de salud del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ustedes por este espacio y por ayudarnos a sensibilizar y ocuparnos del tema. Gracias. Gracias.